¡Quítate! ¡Que te vas para el muñeco! Oye, ¿y los pilotos que eran, para la derecha o para la izquierda? Si ha llegado el primero, digo... No, pero era lo mismo, porque el otro va a salir al mismo sitio Lo que pasa es que se mete por debajo del otro Esa tía de aquí, me ha tirado el tronco Está ahí en vuestra casa que voy a cambiar mi tío ¿Te lo habéis preparado o qué? ¡No, no, por el mío! Me va a montar hacia frío para que puya noche ¿Qué se hace por la noche que no es fresco? ¿Por qué me mamote? ¿Por qué me mamote? ¿Cuándo hay el año que viene que a San Sebastián Donde va Paco de vacaciones? Y hay que venir el domingo, ¿eh? Os compongáis como queráis Marijada Música Música ¿Cómo me ponían a decir que los tíos no estaban esperando? ¿Cómo me ponían a decir que los tíos no estaban esperando? ¿Cómo me ponían a decir que los tíos no estaban esperando? ¿Cómo me ponían a decir que los tíos no estaban esperando? ¿Cómo me ponían a decir que los tíos no estaban esperando? ¿Cómo me ponían a decir que los tíos no estaban esperando? ¿Qué? ¿Qué llamada? Sí, hay casi...